...solidario de la provincia de Córdoba por el departamento Cruz del Eje. Hola Sergio, buen día. Tenés el micrófono silenciado. Tenés que estildar ahí, te va a salir el símbolo del micrófono. Ahí está, ahora sí. Muy buenos días, Cerralo. ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con vos aquí desde el Informativo Cordobés. Kevin y Misael, te saludamos. Hola, ¿cómo les va compañeros? Buenos días, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto el nuestro también. Bueno, el motivo de esta entrevista, habíamos mencionado a la audiencia, pero lo volvemos a reiterar. Tiene que ver porque este viernes 11 de octubre a las 19 horas, vecinos y vecinas de allí de Cruz del Eje se convocan en la plazaleta de la Memoria, que queda ubicado en el Polideportivo Municipal por el tomógrafo en el Hospital Aurelio Crespo. Entonces tenemos en comunicación en este momento a un dirigente político de Cruz del Eje que nos va a emplear mucho más acerca de esta iniciativa que va a suceder mañana. Sí, efectivamente, mañana se está convocando a una marcha para solicitar la instalación y el funcionamiento del tomógrafo que se encuentra en el Hospital Aurelio Crespo hace 17 meses, o sea, hoy hace 450 días que está y no ha sido instalado y menos puesto en funcionamiento. Así que los vecinos hemos resuelto realizar esta marcha por las calles céntricas de nuestra ciudad solicitándole al gobierno de la provincia de Córdoba instrumenten en forma inmediata su funcionamiento. ¿Y ustedes cómo este problema del tomógrafo fue una lucha a lograr tenerlo al tomógrafo en el Hospital Aurelio Crespo o fue una decisión del Poder Provincial, del Ministerio de Salud y tal, el tomógrafo al Hospital Aurelio Crespo? En realidad esto ha sido una movida, digo, por parte de la población, digo, que se autoconvocó y hace ya dos años y medio le solicitó al gobierno de la provincia con una junta de firma, fueron 10.300 vecinos que firmaron el petitorio solicitando la instalación y funcionamiento del mismo. Bueno, decirles que el Hospital Regional Aurelio Crespo es un hospital que tiene o abarca un radio jurisdiccional de los del departamento Cruel Eje, parte del departamento Ischilín, como por ejemplo San Nicolás Chuña, Olivares, Olivares, San Nicolás exactamente, parte norte del corredor Punilla, del departamento Punilla, digo que no están yendo al domingo funes sino que están viniendo hacia nuestra ciudad, el departamento Pocho y departamento Mina y el sur de la provincia de La Rioja, es decir, tiene una jurisdicción de casi o abarca territorialmente donde habría 170.000 personas, digo, en todos estos lugares. Así que es considerado de vital importancia y bueno, hoy, digo, la situación puntual es esa, el reclamo por la instalación del tomógrafo y además venimos, digo, reclamando una cuestión concreta, que es la, más que reclamar, sino que plantear la defensa, digo, de la salud pública. Está el tomógrafo que es lo que hoy nos convoca, pero también decirles que hoy hay profesionales que no atienden, digo, y están faltando. Por ejemplo, el caso de un cardiólogo que había, se jubiló el año pasado y el hospital no tiene cardiólogo. Es decir, el tema central es el tomógrafo, pero también, digo, la mirada que tienen los vecinos es la necesidad que el hospital funcione, sea financiado y obviamente, digo, los que menos tienen puedan tener acceso a la salud y en este caso concreto al tomógrafo. Contarles que la ciudad de Cruel Eje, por ejemplo, tiene un grado importantísimo, altísimo, de trabajadores informales, ¿cierto?, que están dentro de la economía informal, que son los que cortan el pasto, los albañiles, los pintores. Y bueno, la verdad que hoy en la única clínica privada en la ciudad que tiene un tomógrafo, hacerse una tomografía está en 108.800 pesos, o sea, 110.000 pesos. Y yo les aseguro que hay muchos ciudadanos que hoy no tienen acceso a hacerse este estudio cuando lo necesitan en función de los precios. Por eso se hace imperioso y por eso hemos generado las condiciones para movilizarnos el día viernes solicitándole al gobernador de Ardora que de forma inmediata empiece a instalar y empiece a funcionar el tomógrafo, que en realidad nos ha costado, digo, porque hubo una parte importante de la comunidad movilizada con la firma y otras actividades para este reclamo. Digo, creemos que a esta altura de la circunstancia un tomógrafo por ahí ya está pasado de moda en función de la cuestión tecnológica. En caso del hospital, Sergio, sabiendo que por este conflicto el tomógrafo, ¿a los pacientes que están internados y necesitan este servicio lo están derivando hacia el hospital Romagosa y Anfunes o al hospital Eva Perón de Villa Dolores? No, te cuento cuál es la... ¿O a la Rioja? No, no, no. Yo te cuento cuál es la ruta, digo, acá en Cruel Eje, en la ciudad, hay una clínica privada, como recién dije, donde tiene un tomógrafo. Entonces, el hospital, en caso de alguna urgencia, un accidente de tránsito, un accidente cerebrovascular, es derivado a la clínica privada local que le hacen la tomografía. El tema es que el resto de la población, que no necesita una urgencia, y muchas veces son muchos, son más, porque te lo derivan, digo, para que vos viajes y saques turno, ya sea en el hospital Domingo Fune o en algún hospital de Córdoba Capital. Dos cuestiones. Yo te decía recién que hay una economía informal que no... que arrasa, incluso por estos nuevos aires de ajuste permanente hacia la población, hacia el pueblo. Eso implica que hay mucha gente que no puede viajar. Hoy pagar un boleto de ida y vuelta a Córdoba Capital, por ejemplo, te sale 34 mil pesos. Y el tema central es que hace bastante tiempo que ni el hospital Domingo Fune ni los hospitales de Córdoba Capital están, digo, tomando y realizando tomografía a quienes lo soliciten. Así que se genera una situación muy compleja, muy desigual, y eso, bueno, se agrava, vuelvo a reiterarte, por la situación económica y social que ha instrumentado este gobierno nacional y obviamente el gobierno provincial en desfinanciar la salud pública. No creo que solamente sea en el hospital Aurelio Crepo, creo que es la provincia en general. Y en los pasados días ha estado visitando el hospital el ministro de la Salud, Ricardo Pecksteiner. Pecksteiner, ¿usted tuvieron diálogo con él para plantearle esta situación? En realidad nosotros solicitamos una reunión con el ministro, no fue otorgada, no fue otorgada, ya venimos, digo, con una situación tensa, si se quiere, porque en más de una oportunidad nos han manifestado que los tiempos los manejan ellos y ellos van a resolver cuándo estaría instalado el tomógrafo. Me parece que no es atinado la posición que tiene el Ministerio de Salud porque en realidad, digo, no logra satisfacer la demanda de la gente y una necesidad que ellos saben que existe, ¿sí? Así que nosotros sabemos, incluso yo tengo contacto permanente, ha habido un cambio de director, el ministro vino hace 10 días a la ciudad justamente a la asunción de un nuevo director, así que uno tiene una relación fluida con los directores, con el director que se fue y con el que está, y la verdad, digo, están atados de pie y manos, digo, porque no hay presupuesto para seguir financiando el hospital, entonces, y hay prioridades, seguramente el ministro, el señor ministro tiene algunas prioridades, que me parece lógico, es el ministro, pero bueno, también nos tiene que entender el ministro y el gobernador de Ardora que el planteo nuestro es absolutamente legítimo porque estamos reclamando, digo, un tomógrafo que es necesario y que ya lo tendríamos que tener, hoy hace 17 meses, ¿sí? Un año y cinco meses o 451 días que el tomógrafo está en el hospital y no ha sido instalado por X causas, ¿sí? No ha sido instalado. También contarles que, obviamente, que uno entiende que hay una serie de interés detrás de todo esto. En febrero de este año, concretamente el 26 de febrero del 2024, en función de que el tomógrafo del hospital de urgencia de la ciudad de Córdoba estaba fuera de servicio porque se le había roto una plaqueta, le pusieron una plaqueta, digo, que no era la original, le duró poco, tuvieron que comprar, el gobierno tuvo que comprar una a Japón. Eso tuvo mucho inconveniente, incluso en la aduana. Y, bueno, ese un sábado de febrero de ese día hubo el intento de llevarse el tomógrafo de la ciudad, que está, obviamente, sin instalar, hacia el hospital de urgencia. Así que, nos parece justo, digo, que el Estado provincial se encargue de salud, pero sí creemos que es absolutamente injusto que haya, digo, que los ciudadanos no tienen nada que ver, algunos ciudadanos de primera y otros de segunda, en el interior del interior. Por eso consideramos que el reclamo es legítimo y por eso vamos a marchar y por eso vamos a peticionar que el gobierno lo ponga a funcionar en forma inmediata. Quería preguntarte cómo está el pulso social de la gente con esta situación, a quién es la crítica, si a municipios, si a la provincia, si a nación, si es generalizada la bronca. Obviamente, digo, lo que uno puede ver cuando caminamos el barrio es que hay una bronca contenida, digo yo, compañeros, porque hay cuestionamientos hacia el gobierno nacional, si hay una cosa, yo justamente ayer a tarde, haciendo en un barrio una reunión organizativa por lo del día viernes, y lo que uno percibe es que muchos, pero muchísimos argentinos, sin distinción social, por ejemplo, tienen en el ADN que la educación debe ser pública, entonces este veto de ayer, obviamente que genera un debate, una discusión y seguramente un rechazo, el gobierno provincial, entre otros temas, el gobierno provincial viene con los tarifazos de la luz, ya hay muchos vecinos que no están en condiciones, obviamente que ya han empezado los cortes, te esperan un tiempo determinado y provincial y después que te cortan la luz, es decir, no se ha generado la posibilidad de nuevos empleos en la ciudad, la municipalidad es el principal generador de empleo con becas que están en 120.000 pesos mensuales, es decir, una situación compleja, crítica en los tres niveles y con una mirada, con una posición increciendo de la gente en cuanto a la organización colectiva para salir a reclamar por nuestros derechos. ¿Y cómo creés, en realidad no sería cómo creés, sino que la pregunta tendría que ser formulada, si creés que esta decisión, por ejemplo, de este tomógrafo, es una forma también de alinearse al ajuste que se viene en salud a nivel nacional? Y yo creo que en lo personal el gobierno de la provincia de Córdoba, encarnado por el gobernador Jardora, tiene una parada muy compleja. Si uno ve, mira, Hotel Horizonte, los diputados que le responden al gobernador acompañaron la ley de base, digo, con esa idea de poder negociar en este ajuste en forma individual por fuera algunos recursos de la provincia. Me parece que el gobierno, digo, con esa mirada y esa posición fundamentalista, no, 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 con la cuestión del déficit cero, obviamente no ha logrado el objetivo el gobernador, si eso pensara. Ayer, sugestivamente, la diputada nacional, Etorges creo que es el apellido, la esposa de Jordano, se ausentó y le fue funcional para el veto, ¿sí? Este equilibrio que intenta hacer el gobierno de la provincia, obviamente está quedando sin margen de maniobra, digo, en cuanto al tema de fondo. Si uno le suma los problemas provinciales, digo, con la policía, con la penitenciaria, con el aumento de la luz, y una serie de cuestiones, la seguridad me refiero, y bueno, está en una situación compleja, sin opciones, digo, yo estoy convencido que Rospa no paga a traidores, y hoy mi ley no le está cumpliendo con lo que le puede haber prometido. Fíjense ustedes que ya en lo que va el año hay casi 120 mil millones de pesos que los pisa en cuanto al tema de los aportes a la caja de jubilación de la provincia. Entonces vos sumás una deuda con otros reclamos anteriores del gobierno de la provincia de casi 500 mil millones de pesos. Es decir, vamos camino a una situación sin salida, por eso nosotros discutimos desde el solidario en el territorio, la necesidad de ir fortaleciendo la construcción, la coordinación de actividades colectivas que signifiquen la defensa de los derechos de los vecinos, pero también con una perspectiva de generar una mirada de construir políticamente para lo que viene, porque entendemos que la salida es por arriba, digo, hay que ir a construir legitimidad electoral que nos permita ser poder en cada municipio, en los consejos deliberantes, en la única ameral, digo, la única forma de ir generando alguna posibilidad de cambio concreto con nuestra mirada. Por eso hoy estamos y acompañamos y somos parte y protagonistas del reclamo del derecho y el acceso a la salud en nuestra ciudad, pero siempre con esa mirada, digo, hacia el futuro. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por cederle su tiempo al multimedia Mordisquito. ¿A unas breves palabras finales? No, simplemente convocar a toda la sociedad cruelejeña y a concurrir masivamente a esta actividad y a la sociedad cordobesa que nos está viendo, digo, desde 150 kilómetros, también decirles que la única forma de resistir es empezar a construir los cambios que vendrían al futuro. Por eso hay que organizarse, hay que caminar juntos, las salidas colectivas. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tengan muy buen día. Gracias igualmente para ustedes. Gracias.